Los que son de migración y los que son ciudadanos sienten discriminación por los que son sus hermanos. Si América le hizo Dios, tienen derecho a su mano. Sienten dolor y tristeza, deja a su gente amada. Pero más triste se sienten cuando regresan sin nada. La esperanza los golpeó, la decepción los amarga. Si Jaco duró dos meses pa' llegar a San José, quince días sin trabajar y cinco días sin comer. Y a los tres días de trabajo lo reportó una mujer. Yo quisiera que colgaran los que traicionan mi raza. Se sienten americanos y hasta maldicen su patria. Andaban diez mexicanos cuando la migra llegó pa' defender sus hermanos, siriaco mejor corrió carros, aviones y perros sobre del que se escapó. Como estaba el campo abierto, donde diablos esconderse, siriaco siguió corriendo, al menos pa' defenderse. Y a las dos millas corridas, siriaco empezó a caerse. Hombre, ¿por qué corres tanto? La migra le preguntó, siriaco bebió su llanto, pero no les contestó. La migración enojada, dicen que hasta lo golpeó. Hay un dicho que es muy cierto, y se lo digo a mi raza, que a veces nuestro enemigo está en nuestra propia casa. הזecto mucho está en la propia casa. Es por la vida lo digo a mi raza. Quiero cuidarlos anytimese tiden y az Instrumental!